¡Ay, el gordo! ¿No viste que cerramos por el sol? ¿No cenamos? ¿Qué? ¿El agua? ¡Ay, yo me quiero! ¡Apulita! 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 ¡Apulita con la roja! ¡Apulita! ¡Apulita con la roja! ¡Apulita con la roja! ¡Apulita con la roja! ¡Que la roja! ¡Ale, Chino! ¡Eso lo doy yo! ¡Ale, Chino! ¡No puedo, tené mi mano! ¡Eso es tu mano tenido! ¡Porque te veas que un gol al mío! ¡Soy una cosa tenido! ¡Soy un gün saludo! ¡Para que sea tu mano tenido! ¡Que si es que te ame igual te pase en casa! No, no, no. Hace mucho tiempo que te quiero ver Hace mucho tiempo que te quiero ver Y con la manera de tu cuerpo tener Y tu padre y tu madre te quieren conmigo Pues sacamos el amor por el teléfono Hace mucho tiempo que te quiero ver Y con la manera de tu cuerpo tener Y tu cuerpo tener que tener conmigo Pues sacamos el amor por el teléfono ¿A dónde está el tío? Hace mucho tiempo que te quiero ver ¡Gracias!